Ahoy, hemos naufragado al último año cronológico de la revisión de temporada. No revisión de 2020, no revisión de 2021, este es el fin. Pero no se pongan tristes, aún les queda harto de revisión de temporada del resto de años que me faltan por cubrir. Hasta entonces nos quedaremos congelados en el tiempo, y entonces ahí compararemos todas las décadas en el gran final. Antes de irme temporada por temporada me quitaré esto de encima. Nanatsu no Taizai, Boku no Hero, Kimetsu no Yaiba y Fire Force, los cuatro son shonen genéricos de pelea. Nanatsu no Taizai fue arruinado por Mu Power Levels, Boku no Pico Academia no va a ningún lado aún después de casi 100 capítulos, y Kimetsu no Yaiba también. Es de esas series de mierda en donde los personajes son arquetipos de shonen, la comedia es pedora e intrusiva, los personajes parecen teletransportarse, hay salvadas de último momento, los personajes consiguen poderes nuevos porque sí, algún melodrama de fondo, y ya está. Y Fire Force es exactamente lo mismo, arquetipos, comedia pedora e intrusiva desde que puse las tetas en la cara, poderes sin sentido y algún melodrama de fondo. Solo Fire Force termina siendo más atroz, porque es peor en todos estos aspectos. Pero al final del día, todo lo mencionado es shonen shit, y eso es todo. En fin, Kimetsu no Yaiba no es realmente una serie atroz, pero es realmente shockeante el hype que está recibiendo al punto de derrotar a fucking One Piece en ventas. ¿Qué rayos le ven de especial? ¿Es en serio este el próximo mega popular anime que definirá trens futuros? ¿Uno que no hace nada diferente? Shonen shit aparte, aquí están los anime más relevantes por temporada. Si no menciono alguno, es porque ya he dicho todo lo que se tiene que decir en las primeras impresiones. O simplemente, porque sería redundante. Tate no Yusha o The Rising of the Shield Hero es simplemente otro isekai de mierda. Quiero decir, al principio fue presentado como si fuese algo más, alguna especie de subversión o cambio de la fórmula usual. Pero la verdad, bueno, todas esas innovaciones son superficiales. En esencia seguimos teniendo un show sobre un tipo sin personalidad que se vuelve ultra poderoso, agrega chicas a su harem, derrota villanos unidimensionales y que en general posee una mejor vida en el mundo ficticio que en el mundo real. Realmente acabé de describir la fórmula genérica y el atroz mensaje de cualquier isekai. Y The Shield Hero encaja perfectamente con esta descripción. Cualquier pretensión sobre temas de esclavitud, traición, segregación social, bla 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 bla, quedan muy a segundo plano. ¿A quién le importa? Es otra fantasía de empoderamiento. Aún recuerdo cuando mencionaban cómo The Promised Neverland era el anime del año. Pero tan pronto como acabó, bueno, ¿por qué ya nadie está hablando del anime del año? ¿Podrá ser porque precisamente es el hype el atractivo de la serie? ¿Que te mantiene a la expectativa con misterios que se apilan y que la mayoría no llevan a nada? La temporada acaba y como el 80% es pura tensión falsa de escenas en donde parece que va a pasar algo pero ups, solo era el autor trolleando. Pueden pasar 6 capítulos y la trama no avanza. Es ese tipo de series que es vacía e intenta distraerte de este hecho jugando con tus expectativas. Funciona durante la emoción del momento pero en retrospectiva te das cuenta de que no había mucho por lo cual emocionarse. Plus los personajes también sufren de los problemas que mencioné en mi video sobre la inteligencia empleada en la ficción. Dororo es decepcionante. Pese a ser uno de los pocos trabajos de Tezuka que no posee la mayoría de los males de sus series, la mayoría de la serie es desperdiciada en misiones de personajes que no importan a la larga. ¿Es para comunicar un mensaje? Sí, pero el mensaje es muy simple, la trama es muy irregular y reitera demasiado ese simple mensaje. Incluso eso no importa porque la serie acaba incompleta y sin conclusión. Mob Psycho 102 está... bueno, existe. Es una serie de un nerd sensible que se quiere tirar a una flaca, gran mierda. Por ahí tendrá su reseña completa. Boogie Pop Doesn't Love. Es aburrido, confuso, lento, no tiene sentido, no lleva nada y puedes apostar que no lo terminé y no planeo hacerlo. Kaguya Sama es un solo chiste. Es tu típica comedia romántica en donde no hay romance porque bueno, los personajes no se confesarán hasta el último capítulo o quizá nunca. Si quisiera ver una comedia de dos personajes presumidos enamorados, pues vería Karekano, en donde los personajes sí se confiesan y por ello la serie tiene más que un solo chiste repitiéndose. The Quintessentials Quintuplets. Es un harem genérico, justo como mierda tipo Nisekoi. ¿Por qué lo menciono entonces? Porque esta cosa es mega popular y está derrotando a fucking Shingeki no Kyojin y fucking Boku no Hero en ventas. ¿Es en serio que todo lo que hace falta es un harem genérico y ya está? ¿Así de triste es nuestra situación? Shonen de peleas es de esos géneros que siempre es la misma mierda, pero intenta aparentar que no. Harem es un género que siempre es la misma mierda, pero no necesita aparentar nada. Si esto es todo lo que hace falta, le diría a Null que me dibuje con sus monitas chinas el próximo Quintuplets barra Nisekoi y Profit, millonarios de la noche a la mañana. Mejor anime de invierno es Dororo obviamente, pero ya que tampoco es realmente destacable, pues eso, no hay premiación para invierno. Y hablamos de una temporada muerta. Bokutachi es otro harem genérico, pero hey, vende como pancakes. One Punch Man es, díganlo conmigo señores, una sátira básica de la fórmula de superhéroes, con un protagonista aburrido y absolutamente ningún objetivo o más profundo significado. Estoy satisfecho de ver a los casuales finalmente despertar de su trance, dándose cuenta de que la serie nunca fue gran cosa, y que solo les gustaba por los colores bonitos. La segunda temporada tiene colores feitos, así que la ilusión ha sido destruida para siempre. Ya no hay colores bonitos que los distraigan, por lo que ahora se pueden concentrar en la escritura. Y la escritura es tan básica como lo he descrito todos estos años. Fruits Basket es una niña perfecta, rodeada de niños bonitos melodramáticos, nada muy horrible, pero nada especial tampoco. Isekai Quartet es un cash grab para hacer pandering a los putakus. Y Senko-san es una fantasía de autoinserción para hacer pandering a los putakus. Sara Sanmai es típico Ikuhara plasmando sus degeneraciones sexuales para apelar a pseudo-intelectuales. La única diferencia es que ahora amplió sus gustos. Ahora ya no es un yurifak loliconero, ahora también es un yaoi-fak shotaconero. Esto es a lo que yo llamo progreso. Carol and Tuesday es lo nuevo de Shinichiro Watanabe, pero bien podría no serlo porque es una serie que podría tener cualquier director. Es solo la carrera musical de dos tipas y algo de humor random por ahí. Promare es lo nuevo de Imaishi. Me gustó la animación, el antagonista y que el protagonista está bien. Es más utilitarista de lo normal. Me gustó el estilo. No me gustó el queer bait, dejando de lado lo insoportable que es este tren de hacer todo gay. En parte culpa de que el equipo Trigger se juntara tanto con el equipo de Steven Universe. La relación es muy forzada y apresurada. Los chicos apenas se conocen y ya están súper unidos para el final. Fuera de eso, la película no es ni tan buena ni tan mala. Es una reiteración de temas ya vistos en Kill la Kill y Gurren Lagann. Hasta el protagonista es una copia de Camina, solo que sin la heterosexualidad y las frases memorables, supongo. Así que sí, otro fracaso de Trigger y no lo recomiendo. Y el mejor anime de primavera es Mobile Suit Gundam The Origin versión para televisión. Porque pese a ser un cash grab y una repetición de las ovas, hey, ¿acaso tienen un mejor candidato, muchachos? No. Doctor Stone es Jimmy Neutron, solo que Jimmy Neutron tenía locas aventuras y no era una serie aburrida. Y por favor no me digan mierda de que la ciencia es real y bla bla bla, porque incluso si ese es el caso, la teoría puede estar correcta. En teoría. Pero la usan para cosas estúpidas. Cosas que no avanzan la trama e incluso cuando la avanzan, la trama es sobre revivir a la sociedad moderna de mierda. Sociedad que nunca conocí ni tengo conexión emocional para que me importe. La serie nunca te presenta a la sociedad que está tratando de salvar. Si lo ves como una excusa para aprender datos random de ciencia, pues ok, es solo que hay formas más eficientes para hacerlo, como leer un libro, por ejemplo. No un anime donde una isla de Sudamérica se mueve a Japón en mil años, porque yo se los juro, la ciencia es real y yo soy científico. Ari Fureta es mierda Edgelord, no lo vi, la animación era atroz, el protagonista era insoportable y la producción daba 10 tipos de cáncer. Y así como Dr. Stone no los hizo subir de grado. Dumbbell Nankilo no los hizo hacer ejercicio, ok, dejen de echar mentiras. La mayoría lo vio para pajiarse o hacer memes y ya está. Es un slice of life pasable con chicas MOE, nada del otro mundo. Copcraft es tu típica serie policiaca, con toda posible reminiscencia de seriedad, arruinado porque hay una loli mágica con superpoderes. Cannon Busters pudo haber sido Rule of Cool divertido, nope, es conveniente, las historias no duran mucho para causar un impacto, los personajes son unidimensionales y se pueden volver molestos en repetición. Y la producción es rara, no es atroz, simplemente requería ser más pulido. Vinland Saga, en cambio, es uno de los mejores anime que he visto. Y no estoy exagerando. No fanservice, no mierda Edge Lord, no mierda Isekai, no more shit, no misterios que no van a nada, no tensión falsa. De hecho, el show está lleno de esta. Nunca sabes qué va a pasar y lo que pasa siempre tiene sentido. Amé el drama, amé la acción, el soundtrack es como que meh, pero amé la historia y amé los temas tratados. ¿Es una serie perfecta? No, no lo es, tiene sus problemas. Pero esos fueron 24 sólidos capítulos, merecedores de un 9 de 10. ¡Qué mal que putacus coovers están muy ocupados comprando harems pedorros y animes pedófilos de diosas zorritas! Mejor anime de verano es Vinland Saga. Otoño me deja sin mucho más que agregar. Todos los demás animes o continuaciones de anime que ya he comentado antes, o que no tengo nada más que agregar de las primeras impresiones. Y puedo asegurar, todo lo que dijimos que pasaría en esos videos se hizo realidad. Con esto dicho, solo me quedan dos animes que en las primeras impresiones requerían de más impresiones posteriores. Si bien Beastars explica por qué la sociedad de carnívoros y herbívoros puede existir y con qué razones, no explica cómo se da en primer lugar. Y esto invalida lo primero. Un venado puede ser más pequeño que un lobo, mientras un águila puede ser gigante, un carnívoro puede arrancarle el brazo a un herbívoro por accidente si no es cuidadoso, y aún así hablamos de una sociedad en donde una especie notablemente superior se subyuga para convivir con una especie frágil, que comerlos los llena de nutrientes y que realmente no les trae ningún beneficio a largo plazo. Son ciudadanos de segunda clase cuando bien podrían fácilmente ganar en una guerra contra los herbívoros. Y el aspecto de la discriminación también es absurdo, especialmente con animales. Está demostrado que cruces tan extremos trae especies inferiores, especialmente con animales. Uno puede decir que sí existe el gimnasio en este universo, trae sus propias reglas antropomórficas y los herbívoros también pueden ser fuertes, además de poder usar armas. Pero realmente, los carnívoros simplemente poseen una aplastante ventaja sobre ellos de todos modos. Hay incluso mercados negros y aún no veo al gobierno involucrarse en nada. En fin, como bien mencioné, pudiste haberlo hecho de humanos y la serie no tendría nada de especial. Hacerlo de animales sin poner atención a la biología de estos simplemente lo hizo más rebuscado y sin sentido. Plus, nos vi en la saga. Por último, Babylon. Se destacó por casos algo elaborados, con una escritura madura que, lamentablemente, se rompe una vez el show introduce a una flaca que tiene superpoderes por una hormona especial o algo así. Una mujer que puede enviar a cualquier hombre al suicidio como hipnosis y que tortura a estos porque sí, es muy ridículo para mi gusto. La serie al final sí es decente, pero eso no pienso que sea algo destacable. Y un problema que tuvo desde el inicio fue el tener personajes que no poseen mucho de una personalidad fuerte. A lo más he disfrutado esos mini debates presentados y eso es todo. Supongo que no necesitan ser genios para saber que Vinland Saga fue no solo el mejor anime de sus respectivas temporadas, o sea verano y otoño, sino el mejor anime de todo el año 2019. Acompáñenme la próxima vez en donde revisaré anime retro y, con un pequeño salto en el tiempo, en un futuro lejano iremos más allá del 2019 para concluir con todas las décadas y finalmente finalizar con esta serie para siempre. Hasta entonces, siga atento a la lista de reproducción. ¡Gracias!